Señor Aros, vamos a mencionar exportación de conocimiento, pero recientemente me ha citado una persona que está en el ramo de la conocimiento y educación. Él avisa que aquí que nosotros vamos a exportar un sistema de escuelas que está en la ropa antigua. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, pero yo les agradezco a nosotros, que es un sistema de escuelas y me quiero decir que no hay nada que hacer. ¿Va a cambiar? ¿No te quedan las cosas? No, el sistema siempre tiene espacio para modernizar. Nos tiene alianza con, por ejemplo, la hora que conoce a identificar cuatro top sectores. A tarde, nos conoce el turismo en los últimos 60 años. Pero recientemente, ha venido a nivel académico en la Facultad de Hospitalidad. Esa es la hora que conoce a identificar cuatro pilares de nuevo, con planos de viaje con el Instituto Educacional. Con el Instituto Educacional de la Ciencia y Transportador de la Ciencia y la Universidad de Lleuven, en la Universidad de Uruguay, en la Ciencia y la Universidad de la Producción de la Ciencia.